¿Cómo formar una Sociedad de Responsabilidad Limitada, Limited Liability Company, LLC, en 10 pasos? La Sociedad de Responsabilidad Limitada, o LLC, es una identidad legal o estructura comercial creada por la ley estatal. En otras palabras, cuando usted crea una empresa en Estados Unidos, en el modelo de la LLC, puede proteger parcialmente su persona física de problemas financieros potenciales y demandas contra su persona jurídica. Pues bien, si usted desea abrir una compañía LLC, aquí le tengo 10 sencillos pasos para que usted logre hacerlo. Lo primero que usted necesita hacer es iniciar una LLC, es crear un nombre para esta entidad. Lo más importante que se debe hacer antes de ponerle un seudónimo, es tener claro el elegir un alias que no tenga nada que ver con una marca registrada. En muchas ocasiones, las personas cometen el error de utilizar un nombre, que les parece pegajoso u original, antes de realizar una investigación. Esto les traería problemas, porque este nombre ya estaría registrado por otra persona. Así que mucho cuidado con esto, no le vaya a poner Coca-Cola, LLC, porque eso es un ejemplo de una marca registrada. Es mejor averiguar antes de evitarse mayores problemas. El paso número 2, es saber quién es su agente registrado. Normalmente usted puede pagarle a una corporación o a alguien que preste este servicio. Pero, básicamente, usted le está pagando a esa persona para que acepte el servicio, si es que usted lo llegaran a demandar mientras maneja su negocio. Este va a recibir toda la documentación del caso. Como tercer paso, usted deberá decidir dónde su LLC se ubica. Usualmente, 9 de cada 10 personas elegirán el estado donde viven y donde harán negocio como domicilio de su LLC. Pero, podría haber situaciones en las que podría elegir un estado diferente. No es común, pero hay situaciones en las que se elige de esta manera. Ahora, muchos se preguntarán, ¿qué pasa si estoy de viaje o vivo en el extranjero? Y quiero tener un negocio en Estados Unidos de América, en el país de las oportunidades. Bueno, esto varía según la situación de cada persona. Pero, yo recomiendo que hable con un contador, con un asesor comercial, alguien que haga lo mismo que yo estoy haciendo. Para que le pueda ayudar a tomar la mejor decisión sobre la cual y en qué estado debe presentarse o originarse su negocio. El Tax Home es donde usted vive. El paso número 4 es que usted necesitará ir al sitio web de la Secretaría de Estado para saber cómo funciona la entidad, la Limited Liability Company, según el estado donde usted la quiera manejar, donde usted se encuentre. Todos los estados van a ser un poco diferentes en este sentido. Pero, en general, usted deberá entrar y comprobar las reglas de su estado para averiguar qué se requiere para poder inscribir este documento. Y necesitará hacerlo, deberá completarlo y tendrá que enviarlo con los artículos de organización al respectivo estado. Ahora, el punto 4 va casi ligado al quinto, que es completar e inscribir los artículos de organización. Usted debe tener toda la información correcta para poder realizar este paso. Tiene que saber quién será su agente. También tendrá que saber quiénes son los miembros que usted desea incluir en los artículos de organización. Así mismo, deberá saber cuál es la dirección de su empresa. A veces, esta será su dirección personal. Si usted trabaja desde su hogar, por este hecho, lo vuelvo a recalcar, esta información cambia según la situación. Por eso, la regla más importante es asesorarse, investigar. El punto número 6 es que usted necesitará un acuerdo operativo, un agreement. El paso número 7 es asegurarse de obtener un número de identificación fiscal del IRS, EIN, el Federal ID. Esto es muy importante porque no podrá pasar al siguiente paso si usted no tiene este número de identificación federal. Es posible que usted pueda utilizar su número de seguro social, pero no lo recomiendo. Si usted realmente desea mantener su LLC separada de usted mismo, por eso deberá obtener un número federal, el Federal ID, para la empresa. Ahora, si usted es extranjero y no tiene número de identificación fiscal o seguro social en Estados Unidos, usted necesitará pasar por un proceso especial de solicitud. El punto número 8 es abrir una cuenta bancaria. Ahora, el punto número 9 es decidir si necesitará presentar una solicitud o una elección para tributar la LLC como corporación. La S-Corp son corporaciones que eligen transferir ingresos corporativos, pérdidas, deducciones y créditos a sus accionistas para propósitos de impuestos federales. Probablemente, bajo las reglas del IRS, usted tendrá 75 días a partir de la fecha en la que usted presentó en el Estado su LLC. Esa será la fecha en que es realidad la aceptación de su solicitud por la Secretaría del Estado respectiva para presentar su elección de S-Corp en el IRS. Y por último, pero no menos importante, está el paso número 10. Aquí usted se registrará como un proveedor de seguros, de salarios, si va a presentar la elección como corporación S. Pero, si no va a seguir su elección de Corporación S, no será tan importante encontrar un proveedor para que le haga el payroll, la nómina, porque básicamente puede retirar cheques directamente de la LLC y mientras usted pague sus impuestos estimados, no debería tener ningún problema. Y si con tan solo 10 pasos usted ha podido formar una LLC, recuerde que si necesita ayuda, no dude en buscarla para no tener problemas futuros con el IRS. Así que esto no es un análisis profundo. Vamos a iniciar una secuencia de videos para que usted sepa más acerca de las LLC y cómo usted puede elegir tributar como Limited Liability Company. Vamos a ver los pros y los contras. Y si la opción es tener una corporación, vamos a tener ese video para que usted lo pueda administrar. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por ser parte de esta familia, muchas gracias a usted que hace posible que este canal funcione. Y le agradezco por permitirme entrar hacia sus hogares por medio de este video y ser una guía para su negocio. Recuerde que todos estos consejos no son consejos legales, son simplemente sugerencia para que usted aprenda. Muchas gracias, suscríbase al canal, comparta el video y hágale un me gusta. Muchas gracias. Muchas gracias.